Normales de Tiripetío y Cherán, escuelas de formación delictiva, acusa el PAN. Conmemora la Universidad Michoacana, 96 años de su fundación. Inaugura el gobernador, taller presupuestos públicos con perspectiva de género. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este martes 15 de octubre del año 2013. Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El municipio de Uruapan se reporta listo para llevar el sexto festival de las velas. Con la expectativa de superar los 38 mil visitantes en la semana del 26 de octubre al 2 de noviembre, el municipio de Uruapan realizará por sexto año consecutivo su festival de velas en el marco de la celebración de Noche de Muertos. En conferencia de prensa, el director de turismo de Uruapan, José Roberto Fernández Nieto, comentó que el evento consiste en un programa artístico-cultural en el que destaca la iluminación de 22 mil velas, formando caminos y figuras en las plazas mártires de Uruapan, Morelos e Izazaga, así como las calles de Independencia, Culver City, Emilio Carranza, Ocampo, García Ortiz, Corregidora y Vasco de Quiroga. Incluimos un nuevo evento. Durante esa fecha se ofrecen o se ofertan cerca de 30 sabores distintos de atoles. Entonces ya le estamos dando una identidad a este evento que se llama Atole, Sabores y Aromas, obviamente amenizado también con música tradicional. Y tenemos el 31, lo que es el concurso de Catrinas Humanas del CETIS 27, que es una institución que ha participado año con año con nosotros y que ofrece un espectáculo inigualable con la participación de cerca de 40 parejas caracterizadas de Catrinas. La Zagarpa entregó hoy recursos a campesinos para apoyar el riego en sus parcelas. El titular de la Zagarpa en Michoacán, Antonio Guzmán Castañeda, entregó este martes recursos por el orden de los 8.1 millones de pesos a productores campesinos para apoyar proyectos estratégicos de tecnificación de riego. Guzmán Castañeda dijo que con la entrega se autoriza la ejecución de 21 proyectos para poco más de 710 hectáreas de las regiones de La Piedad, Morelia y Apatzingán. Apuntó que el programa pretende tecnificar en riego para el cierre de este mismo año alrededor de 3.000 hectáreas. El Partido Acción Nacional está dispuesto a apoyar al gobierno del Estado si éste cumple a cabalidad con las sanciones a los normalistas. El Partido Acción Nacional respaldará en todo momento al gobierno del Estado si éste se decide a actuar en la aplicación de la ley para sancionar a quienes vulneran el orden, la paz social y generan situaciones de anarquía. Señaló este martes el dirigente de ese instituto político, Miguel Ángel Chávez Zavala, al referirse a los normalistas y profesores de la CENTE. En rueda de prensa, el jefe estatal del Albi Azul dijo que las normales de Tiripetío y Cherán no cumplen con los objetivos para los que fueron creadas y sí son un bastión para los denominados maestros democráticos. Las normales en Michoacán, particularmente las de Tiripetío y las de Cherán, nos parece en el pan que han dejado de cumplir con su noble misión de la educación. Y se han convertido en escuelas de formación política, en escuelas de formación delictiva en muchos casos, y por supuesto, también hay que decirlo, se han convertido en las fuerzas básicas de la sección 18 de la CENTE en Michoacán. Lamentablemente en el Estado hay profesores sin título y en su mayoría hay títulos sin profesores. Nos parece también que es fundamental y que es indispensable el que se corte de tajo ya el financiamiento público a los grupos radicales. En otra información, el jefe del Ejecutivo Estatal inauguró hoy un taller con perspectiva de género. El gobernador del Estado, Jesús Reina García, inauguró el taller Presupuestos Públicos desde la perspectiva de género, organizado por la 72ª Legislatura y la iniciativa SUMA. El titular del Ejecutivo Estatal dijo que está lista la propuesta de Presupuesto 2014, donde se gastará únicamente lo que se logre ingresar para no tener que endeudar a las futuras generaciones. ¿Gastar lo que queremos, por las consecuencias que esto quiere, o gastar lo que podemos? Y gastar lo que podemos significa gastar lo que vamos a ingresar. Se habló aquí de que muchas veces se sobreestigan los ingresos para poder también tener un presupuesto holgado, un gasto holgado que es un gasto a mi parecer irresponsable, salvo que tengamos posibilidades y deseos de ir a un enneblamiento que no quiero calificar en este momento. Y el presupuesto de 2014 lo hemos hecho bajo este segundo criterio, gastar lo que vamos a poder gastar. La diputada Cristina Portillo Ayala aseguró que se trata de una herramienta para revisar el gasto público con el objeto de diferenciar las necesidades de hombres y mujeres. Se le dio esta iniciativa que viene llevándose aquí en Michoacán y en general cualquiera que plantea un análisis de la realidad presupuestal en nuestro estado. En Michoacán y en el país en general no hemos logrado los gobiernos, los legisladores y legisladoras y la sociedad en general no hemos logrado plasmar los presupuestos públicos que las demandas, los intereses y experiencias diferenciadas de hombres y mujeres se reconozcan como una dimensión de la realidad social. Y hoy 15 de octubre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cumplió 96 años de su fundación. Más de 200 premios Padre de la Patria 2013 entregó hoy la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a los mejores estudiantes de las distintas escuelas y facultades de la Casa de Hidalgo dentro del marco del 96 aniversario de su fundación. El acto celebrado en la Escuela Preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio contó con la presencia del jefe del Ejecutivo Estatal, Jesús Reina García. Ahí, el exrector Jaime Hernández Díaz afirmó que la autonomía universitaria es hoy por hoy lo más importante para la máxima Casa de Estudios en Michoacán. Finalmente quedó integrado el Parlamento Juvenil. Aquí los detalles. Serán 40 los jóvenes michoacanos que conformarán el denominado Primer Parlamento Juvenil, informó en rueda de prensa la legisladora local, Selene Vázquez Salatorre. El proceso de elección presentó 24 ganadores por iniciativa, 16 por propuesta y 10 más quedaron como reservas en caso de inhabilitación de alguno de los primeros. El Parlamento Juvenil sesionará del 29 al 31 de octubre de donde emanarán distintas propuestas que serán turnadas al propio Congreso del Estado. Les quiero informar que al principio del proceso analicemos las propuestas que, como ustedes saben, corresponden a 16 propuestas que vienen no con iniciativas, sino puede ser autopropuesta o propuesta por alguna organización. Y en eso debo decir que hubo jurados muy estrictos que realmente querían ver valores y actividades de los muchachos que representaban algo. Es decir, el compromiso se analizaron sus antecedentes, sus expedientes y se privilegió a aquellos que tienen una actividad social, cultural, política en sus ámbitos y que realmente estén trascendiendo con asociaciones. Y este martes a las 3.40 de la tarde arribaron al Centro Histórico los normalistas. ¡Y pedida a mí de la luz y así de bien! ¡Bienvenida a los estudiantes! ¡Puedo olvidar el centro de los compañeros que se encontraban echando en el baile la verdadera que nos acompañamos y esta es la verdadera que nos acompañó a los tribunales de la institución ¿Serán Michoacán? ¡El pie se luchan! ¿Serán Michoacán? ¡El pie se luchan! ¿Piripeteó Michoacán? ¡El pie se luchan! Está usted informado por su atención y preferencia. Muchas gracias. Ya lo sabe, nos puede seguir a través de las redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!